Pues mira, el otro camarón lo tenemos con nosotras aquí en la cabina en estos momentos Bueno, vamos rápidamente que se sube el telón de estos fieras de Pedro Suárez a Yamonte Gracias por ver el video 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 que el anciano, que el buen ciudadano, que quiere subir y gritar, hay que gritar. Abre los ojos, ven a este mundo de ilusión y fantasía, siente mi pecho como el pan de cada día, crece tan fuerte como pueda, vida mía. Yo te protejo, y a mi pequeña nadie le enseñe a salvar, no habrá una hembra más valiente o más rara, si está tu padre tendrás lo que te haga falta. Tiene el valor para vivir, tiene el corral para salir adelante, para morir, contra el maltrato de los machos que te intenten agredir, y ser una hembra a la que no le hagan sufrir. Que aquí nace el pie de la selva, y acto siempre contra ti, que nadie pida que sea solo lo que quieras, que no vuelven tu libertad, tu dignidad, que solo por nacer entrar, tendrás que ser una fiebre. La-la-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la El tiempo y el tiempo se va con el aire, es un ciclón que nunca espera a nadie. Corre de prisa, no hay un exceso pa' hacer que esto cambie Es por eso que debes vivir el momento Sacar la fiera que llevas por dentro Comer del mundo y navegar por los mares del viento Que las personas valientes se dejan el alma cada día que pasan No existirá ni un fracaso que pueda contigo si el amor lo acasa Dejar a un lado la guerra de los que predican salvar este mundo Darnos la mano y luchar juntos No sabrías de la vida, de ciertos bebés aunque sean inmortales Y disfrutar de lo tuyo que se acaba el tiempo y amigos son los que más valen Y de la que nos perdemos que pasan tus penas y flacantes por carnavales Si sea la fiebre tu risa que aumente de brisa por la calle y los portales Y a alcanzar por la libertad Y a alcanzar por la libertad ¡Ey! 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 Ella sabe, que es la vida por todos los tiempos y esa no sabe que aguanta el tirame, o que al abuso de algunos paletos. Si trabaja, no se ve en tu sueño, si tienes la suerte de no tener dueño, y grita con fuerza de a cada mujer. Que no hay gente pueda, tú eres otro fiel, tú eres otro fiel. ¡Bien! 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 El público en pie también para decir adiós y en modo de agradecimiento a esta compasada del ayamuntino, Pedro Suárez Pérez. A ver cómo reaccionan.